¿Qué tal? Muy buenos días e iniciamos el fin de semana con excelentes temperaturas, con excelentes noticias. Vamos a ver al momento la imagen del cielo de la silla, esto que nos presta la naturaleza, una excelente imagen. Vemos el momento que aún se encuentra la bruma presente sobre la zona de la área metropolitana, sin embargo el cielo ya se estará despejando en las próximas horas, ya solamente es una ligera capa de bruma la que se encuentra el momento, nos esperan excelentes condiciones para este fin de semana, así que hay que disfrutarlas muchísimo y hay que hacer planes con toda confianza, ya que la temperatura se estará presentando muy agradable. Vamos a ver al momento lo que sucede sobre el área metropolitana, cómo se registran las temperaturas, al momento están oscilando entre los 7 y 9 grados centígrados, García presenta 7 grados, San Pedro y San Bernabé 8 grados centígrados y el resto del área metropolitana presentando 9 grados. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Bueno, como le comentaba, esperamos que el cielo se despeje completamente, que la temperatura se eleve alrededor de los 26, 27 grados centígrados, la temperatura mínima que marcó los 9 grados. El día de mañana amanecemos en 15 y nuevamente la temperatura se eleva muy rico entre los 29 a 32 grados por este fin de semana, hay cielos parcialmente nublados, domingo cielo mayormente despejado. Sin embargo, para el próximo lunes tenemos nuevamente cambios, debido a llegar a un nuevo sistema frontal que dejará lluvias y nuevamente cielos nublados y una temperatura máxima que alcanzará solamente los 24 grados y de ahí viene en descenso el termómetro por la tarde y estará alcanzando 12 grados para el próximo martes, amanecerá a 8 grados centígrados y elevarse nuevamente hasta los 16. Así que a disfrutar este fin de semana, ya que hay mucha estabilidad atmosférica al momento y hay que hacer planes de la salida del sol a las 7 de la mañana con 4 minutos y la apuesta a las 18 horas con 42 minutos. Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo, continuamos aquí en las noticias.